Carla Barber sigue recuperándose de la fractura de tibia que sufrió en el último día de sus vacaciones en Vaqueira Beret junto a su pareja Diego Matamoros. Después de unos días hospitalizada donde le han tenido que operar, su pareja fue a por ella al hospital y salieron juntos de allí. Por el camino como recompensa ante tal dolor, pasaron a por comida a uno de sus sitios favoritos y es que ella en casa relata lo complicado de su día a día a partir de ahora y lo que tiene que hacer para ducharse para que no se le moje la escayola. Además Matamoros le ayuda en todo e incluso la hace de peluquero como ha sucedido esta misma mañana.